Debo decirle que el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump de los Estados Unidos en el día de ayer planteó que Estados Unidos no sobreviviría a una invasión de migrantes que eso sería catastrófico para Estados Unidos que tiene millones y millones de kilómetros cuadrados que tiene tierra y apenas tiene 325 millones de habitantes entonces si los norteamericanos tienen un concepto de lo negativo que sería la migración en términos de seguir permitiendo que migrantes de todo el mundo y especialmente de esta parte de Centroamérica y el Caribe que han estado México, Guatemala y todos estos países y hasta los propios haitianos han estado migrando a Estados Unidos si ellos dicen que eso es un peligro imagínense nosotros dominicanos que apenas tenemos un pedacito de tierra y los haitianos nada más tienen que cruzar un río si aquellos dicen que eso es un peligro y pone en peligro la sobrevivencia de aquella gran nación ¿qué será la República Dominicana? que es pobre que no ha resuelto sus principales problemas que tiene una gran pobreza dejar que 11 millones de pobres digo 11 millones no porque hay una casta oligárquica haitiana que tiene cuartos, que tiene dinero y que no pasaría trabajo de ninguna índole pero en lo que se refiere a la República Dominicana ellos no quieren que República Dominicana tome medidas pero ellos si pueden tomarla ellos quieren presionar a la República Dominicana de que acepte una gran cantidad de haitianos y ellos entonces dicen que si sigue esa migración ellos no sobrevivirían entonces yo no sé a quien creerle ¿por qué? porque República Dominicana tiene que preservarse porque República Dominicana no está en condiciones aunque quisiera de echarse el problema haitiano en sus hombros porque no está en condiciones por cierto Estados Unidos hizo salir al embajador haitiano en Estados Unidos porque estaba vendiendo visa a 10 mil dólares oigan eso señor una corrupción en ese país que la propia ONU ha tenido que decir que Haití está al borde del precipicio señores lo de Haití es una cosa inviable hasta la próxima y y y y